Música Es la primera vez, bueno ayer no pudimos ensayar por medio de la lluvia pero hoy, bueno es impresionante la alegría que tiene esta gente así que estamos muy contentos, es nuestro primer ensayo y bueno, rumbo al Carnaval 2020, creo que quedan 22 días tenemos ahí en la coreografía una pequeña sorpresa que me va a dar que hablar para bien o para mal, puede salir bien o puede salir mal pero seguramente me va a dar que hablar Música Están bien, están muy bien vienen muy cargadas de energía, bueno trato de contagiarles la energía que tengo yo siempre y bueno y por supuesto que llegan muy bien, estilizadas, con muchas sonrisas así que estamos llegando bien, estamos con tiempo y bueno y bueno ya te digo, San Banda 2020 va a dar que... Música 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 Primero, muy bueno, hoy se notó mucha energía, muchísima energía había chicas muy cómodas, estamos muy bien es nuestro primer ensayo, tenía que ser hace tiempo pero se viene postergando pero esta noche fue para todos, como siempre, para salir a ganar siempre salimos a ganar nosotros pase lo que pase, según lo que nos pase a nosotras, siempre salimos a ganar las chicas siempre salimos a dar todo y los chicos también, todos salimos a dar lo que tenemos por eso es así no, San Banda es que esta familia tiene energía para todo el carnaval, para todo el año digamos Música Música Bueno, la verdad que muy contenta, muy emocionada tardé mucho en decidir ser bastonera nuevamente de la Escuela de Samba de San Banda pero siento que es mi lugar y fue un año muy satisfactorio con lo que tiene que ver con la parte personal con mi historia también en el carnaval así que dije, bueno, voy a entrar nuevamente una vez más a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar también de mi reinado que no pude disfrutar mucho también este año así que bueno, entrar este carnaval 2020 como reina del carnaval frente a la Escuela de Samba es una emoción muy grande y bueno, sin los atributos es un poco difícil también ir a los eventos teníamos distintas invitaciones pero cómo llegar sin la representación realmente del título que corresponde lamentablemente vivimos este año este pequeño problema uno de los pequeños problemas que tuvimos con la empresa que organizaba antes los carnavales pero bueno, en noviembre se dio la entrega de premios y a partir de ahí concurrí a diferentes eventos y disfruté lo que pude, ¿no? porque ya empieza el carnaval así que dentro de poquito ya tendré que estar pasando también la banda personalmente muy feliz como te dije muy emocionada de desfilar una vez más con el título de reina aquí en el carnaval de corrientes Samba de este año representa Samba and Roll hablamos un poquito de la historia del rock and roll nuestro repertorio es muy lindo obviamente cada grupo representa un año de la música y cada destaque representa un personaje importante también de la música yo represento a David Bowie frente a la escuela de Samba así que bueno, sin dudarlo sin más ni menos un gran desafío un artista, creador, provocador innovador innovador todo todo junto, ¿no? multifacético era David Bowie así que bueno, nada muy contenta de representarlo con un gran compromiso y con mucho respeto muchísimas gracias, como siempre gracias 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 gracias